La conocían, como Carlita la de Telcel, era edecán y modelo y por su belleza atraía a una gran cantidad de individuos, incluidos aquellos que se desenvuelven dentro del crimen organizado. Varios manifestaron públicamente su deseo de ligársela, sin embargo las advertencias eran inmediatas, ni te hagas ilusiones, es novia de un pesado, por lo que tan solo se conformaban con verla y admirarla. En algunos de los muchos blogs en los que aparece su nombre, no faltó quien manifestara su deseo de asistir a una de las recientes Baja Mil, nada más porque contrataron a la Carlita y solo por eso, ya vale la pena, decía. Sin embargo, Carla Priscila Carrasco Agüero, de 25 años de edad, murió asesinada el sábado 29 de noviembre del 2008 en Ensenada, dentro de un negocio que apenas había adquirido con 180 mil dólares, que presumiblemente le dio su novio que algunos aseguran que es el Teo para que se estableciera en ese puerto. Carla ambientó muchos partidos de béisbol y otros eventos en los que era contratada, junto a un grupo de jovencitas, para que actuaran como edecanes. Sobresalía por su belleza. Morena, cabello largo, cara de inocencia y cuerpo V cero luctuoso, cautivó a muchos y eso, fue su perdición. Pronto destacó, la cortejaron varios galanes y finalmente, se hizo novia de un pesado. Sus fotografías inundaron varias páginas web y lamentablemente para ella, circularon videos con situaciones comprometedoras, que inclusive provocaron la muerte de algunas personas, entre estas, se dice, de la persona que se afirma que lo tomó. Eso la hizo más popular y buscada por los hombres, además de que por otra parte, se empezó a señalar que ante todo el poder obtenido, ya estaba provocando problemas a su pareja, por lo que se decidió enviarla a Ensenada para que tuviera una estancia más tranquila. Hasta allá llegaron los asesinos, dos que se dice que fueron enviados por el grupo de Fernando Sánchez Arellano, a, el ingeniero, lo cual provocó una de las olas violentas más fuertes de las últimas fechas. El mismo procurador del estado, Romel Moreno Manjarres, dijo que esa ola de 37 ejecuciones, fue propiciada por la muerte de esta mujer, a la cual identificó como novia de un peligroso sicario. Carla Priscila, al momento de su muerte, pasadas las 19 horas, se encontraba dentro del negocio denominado Market Party, envolturas y regalos, Drive-Thru Express, ubicado en la calle Pedro Loyola, entre la avenida Esmeralda y el boulevard San Gines. Tenía dos impactos de arma de fuego en la muñeca derecha y el parietal derecho y en el sitio se encontraron dos casquillos percutidos de 9 milímetros. Minutos más tarde, en la calle San Borja de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, fue encontrado un vehículo marca Honda Accord, negro, modelo 93, con vidrios polarizados, sin placas, el cual se presume que estaba relacionado con estos hechos. Cae sicario que mató a la novia de El Teo y desató guerra de narcos. Ya está en prisión José Luis Ibarra Carrillo, de 25 años de edad, peligroso sicario al servicio del cartel Arellano Félix, de quien se dijo fue el que mató a la joven Carla Priscila Agüero Carrasco, a finales de noviembre del 2008 en un minimercado de Ensenada. Informes extraoficiales indican que ella era novia de El Teo y que el crimen desencadenó la llamada guerra de narcos y que provocó el asesinato de decenas de personas. Ibarra Castillo fue capturado por elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en un operativo realizado en el fraccionamiento residencial Loma Dorada en la madrugada, logrando capturarlo sin que opusiera resistencia en un operativo incruento. En la finca se localizaron armas largas y cortas con silenciadores, cientos de cartuchos y cargadores. El presunto asesino a sueldo cuenta con órdenes de aprehensión por el delito de secuestro en Tijuana y en Senada, de acuerdo a los informes extraministeriales se supo que Ibarra Carrillo aceptó hacer trabajos para el CAF y que recibía órdenes directas de Fernando Sánchez Arellano. El ingeniero Datos de Inteligencia Policíaca indican que el ahora preso al perpetrar el asesinato de la mujer ligada sentimentalmente a el T.O. el Tres Letras, quien encabeza una guerra en contra del CAF, al servicio del cártel de Sinaloa, desató un violento fin de semana en Tijuana, que cobró la vida de 26 personas, entre ellos menores y nueve decapitados. Tres residentes de Ensenada entre estos dos mujeres, forman parte de una presunta célula del cartel de Sinaloa que fueron capturados por la Policía Estatal Preventiva en posesión de pastillas psicotrópicas en Rosarito este fin de semana. Una de las detenidas es Janet Carrasco Agüero, hermana de una joven que se convirtió en la primer mujer ejecutada en Ensenada el 28 de noviembre del 2008 de nombre Carla Prisile Carrasco Agüero, pareja de Eduardo Teodoro García Cimentalo, a, el T.O. actualmente sujeto a un proceso judicial por narcotráfico y homicidios. Carla Prisile, a tres años de su muerte, sigue siendo ligada a diversas investigaciones, entre otras a una de las 40 averiguaciones previas, de Rey del López Uriarte, a, el Muletas, el presunto homicida de Carla Prisile. De acuerdo al reporte de la PEP, la hermana de Carla Prisile, Janet Carrasco Agüero fue detenida junto con otras seis personas luego de una denuncia anónima al número 089 que indicaba la presencia de varios sujetos en posesión de enervantes en un hotel de playas de Rosarito. A este sitio se trasladaron los agentes en donde presuntamente se encontraban individuos en posesión de sustancias prohibidas. Una vez en el lugar, los agentes de la PEP acudieron con el encargado del establecimiento, quien permitió el acceso a los agentes estatales preventivos, por lo que se dirigieron al lugar indicado por el denunciante anónimo. Dentro de una habitación fueron asegurados cinco sujetos y dos mujeres, los individuos se identificaron como, Mario Alberto Villa, de 27 años, nacido en Los Ángeles, California, Guillermo Corona Moreno, alias El Willy, de 25 años, originario de Ensenada, Armando Santos Tejeda, de 25 años, originario de Tijuana, Luis Ángel Ponce Ramos, de 19 años, nacido en Los Ángeles, California, y Alexander Rodríguez Martínez, de 29 años, originario de Los Ángeles, California. Mientras que las mujeres dijeron llamarse, Norma Patricia Corona Moreno, de 25 años, y Janet Carrasco Agüero, de 30 años de edad, ambas originarias de Ensenada. Durante una revisión precautoria, a Mario Alberto Villa le fueron encontradas en su poder 340 pastillas psicotrópicas de las conocidas como éstasis, mientras que Guillermo Corona Moreno llevaba consigo otras 340 píldoras iguales a las del primer sujeto en mención. En tanto el resto de los sujetos, así como las mujeres, se encontraban cada uno en posesión de 20 psicotrópicos, lo que en suma son 100 pastillas de éstasis, estas personas mencionaron que los enervantes se los habían proporcionado Mario Alberto Villa y Guillermo Corona Moreno, para que los distribuyeran en los distintos bares y antros de playas de Rosarito. Mario Alberto Villa dijo que en el estacionamiento del lugar tenían dos vehículos, un pick-up Chevrolet Silverado U de color rojo, y un Chaisle 300 de color gris, dentro de los cuales guardaba más droga. Los efectivos de la PEP realizaron una inspección en los autos, en los que encontraron otras 100 pastillas de medicamento controlado, con las que en total sumaron 880 píldoras incautadas, mismas que tienen un valor aproximado en las calle S de 210 mil pesos. Además al verificar los datos personales de los asegurados a través del centro de control, comando, comunicación, y cómputo, C4, se obtuvo como resultado que Guillermo Corona Moreno contaba con una orden de aprehensión por el delito de robo a casa habitación, girada el 8 de mayo del 2008, por el juzgado primero. De acuerdo a menciones de los asegurados, esta célula delictiva que se dedica a la distribución de enervantes, pertenece al cártel de Sinaloa, a quienes pagan plaza para operar en el quinto municipio de Baja California y en Ensenada. Los detenidos, junto con la droga, y los vehículos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica. Carla Priscila con un poco más de ambición pudo haber llegado a algo más en la vida, sin embargo se dejó deslumbrar por el dinero mal habido del narco y terminó pagando con su propia vida. Lastima, era una mujer muy bonita como muchas otras en este mundo que se prestan para cierto tipo de cosas y al final acaban mal. La conocían, como Carlita la de Telcel, era edecán y modelo y por su belleza atraía a una gran cantidad de individuos, incluidos aquellos que se desenvuelven dentro del crimen organizado. Varios manifestaron públicamente su deseo de ligársela, sin embargo las advertencias eran inmediatas, ni te hagas ilusiones, es novia de un pesado, por lo que tan solo se conformaban con verla y admirarla. En algunos de los muchos blogs en los que aparece su nombre, no faltó quien manifestara su deseo de asistir a una de las recientes baja mil, nada más porque contrataron a la Carlita y solo por eso, ya vale la pena, decía.